Hola chicos, soy Sebastián, el día de hoy vamos a probar algo de suerte en Vulcan Vegas Casino Argentina Vamos a ver que tanto logramos incrementar nuestro saldo el día de hoy ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos 170 mil pesos, una apuesta de 500 y comenzamos Vamos a ver que nos sale, a ver si tenemos suerte y nos sale por aquí algo bueno Vamos a ver, por aquí tenemos... Tenemos 300 mil pesos, por aquí tenemos, ok, 4100, nada mal Bastante bien, vamos a ver por aquí, necesitamos el problema de coleccionar, coleccionar, coleccionar ¡Ah! No puede ser, hubiera sido excelentes Pero bueno, continuemos, vamos a ver por aquí a ver si nos sale algo bueno No puede ser, vamos a ver, vamos a ver, uff, esta tenía que habernos salido hace un momento Vamos a ver por aquí, yo pienso que se puede hacer un buen resultado, ok, nada mal Tenemos de ahí algo de coleccionar, 4000, muy bien Ok, tenemos 900 Vamos a ver que logramos sacar por aquí 700, 100 Nuevamente una de coleccionar que necesitamos en este momento Y ahí está, tenemos, tenemos, tenemos 3000 Y un jump port Vamos a ver que nos sale esto, uff Vamos a elegir Esta Ok Vamos a elegir esta Y vamos a elegir esta Vamos a elegir esta No puede ser Esta Y no, va, no puede ser Mini Ay, no puede ser Pero bueno, veamos a punto y llega Y aún así es ganancia Uh, excelente Yo hubiera sido excelente sacar puro mayor Ha sido bastante, bastante bueno Ok, excelente Sigue subiendo la ganancia, muchachos Esta increíble, 20.000 Uff, y no para, no para Saben chicos, si desean probar tus nuevos dosis Los van a tener en la escucha Así que vean chicos, están excelentes Si mismo pueden dejar su like Compartir, suscribirse Que me ayudarán un montón muchachos Esta increíble